Este lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, recibió la repatriación desde Estados Unidos, de un fragmento de la estela 2 del sitio arqueológico Lamar, en Chiapas, del que fue sustraído hace décadas. El fragmento repatriado corresponde a la esquina superior derecha de la estela 2 de Lamar, y sus medidas aproximadas son de 45 centímetros de ancho por 74 centímetros de largo y 7 centímetros de espesor. El grosor original de la piedra galefa se perdió cuando fue cortado para sustraer y trasladar la pieza fuera de México. La estela 2 ha sido fechada entre 800 y 850 d.C., en el periodo clásico tardío de la cultura maya. Desde 1966 el fragmento de la estela estuvo en manos de un ciudadano estadounidense, misionero religioso y coleccionista amateur, quien lo entregó a la Universidad de Yale para ser devuelto a nuestro país. El acto de entrega y recepción de este bien cultural, fue realizado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, en la Ciudad de México, México.